Estoy pensando que, estoy pensando que Estoy pensándote sin querer Basta un beso aquí, aquí en mi boca Estoy sintiéndote, estoy sintiéndote, amor Que mi cuerpo no puede resistirse más A mi corazón está un latido, a un latido Voy a enloquecer, lo que siento es único Desenrédame, tú serás el único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Una y otra vez, único Yo te adoraré, te protegeré Yo te haré volar hasta donde acaba el mar Entre arriba y abajo te beso y me dejo de ti En fin me quedaré hasta ser los unos Quiero enloquecer, lo que siento es único Desenrédame, tú serás el único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Una y otra vez, único Oye lo que soy, lo que siempre siento Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Si tú enloquecer, lo que siento es único Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Será, 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 será Arránzame la vida, llévame contigo hasta la muerte Arránzame la vida, llévame